¡Woo! ¡Bueno, hoyo! Y dice así, ¡Vamos a ver! Dale, mami, rompe Dale, mami, rompe Dale, mami, rompe Rompéselo con una piedra Agarra tierra con una cadera Rompéselo con una piedra ¡Woo! ¡Cadera! ¡Sacudelo! 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 ¡Jazzy! Abrazame, tocame, besame Bquel évidemment Abrazame, tocame, besame Abrazame, tocame, besame Abrazame, tocame Abrazasame, tocame, besame Abrazame, tocame, besame Abrazame, oh, meet me Hora de crypt ah y y la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!